¡Hola chicos bellos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy nos toca Formación Ciudadana. Como ustedes saben, Formación lo trabajamos en la última unidad del libro de Medio Social, ¿sí? Así que hoy nos toca la página 178. Busquemos la página 178 y el tema de hoy es el estado de Guatemala, ¿sí? Nosotros en clase ya leímos, pero vamos a leer un poco de lo que tenemos que subrayar, ¿sí? Tenemos que tener listos nuestro resaltador o crayón. Bueno, yo les voy a hacer un resumen de lo que nosotros ya subrayamos en clase, ¿sí? Para los chicos de la casita. Ok, el estado de Guatemala, ¿sí? Luego tenemos la Organismo del Estado y ahí tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que está en su libro en esta parte, ¿sí? Bueno, en el Ejecutivo vamos a subrayar de donde dice Está formado por el presidente, el vicepresidente, el consejo de ministros y coordina, supervisan y orientan las acciones del gobierno. Hasta ahí vamos a subrayar, ¿sí? Ustedes pueden seguir leyendo lo demás porque igual es bueno que lo lean para tener más conocimientos. Bueno, vamos a seguir con el Legislativo. Bueno, dice, está formado por los diputados y las diputadas. Su función es crear leyes, crear las leyes, modificar las que ya existen y aprobar tratados y convenios internacionales, ¿sí? Eso es muy importante porque ellos hacen tratados y convenios afuera del país, ¿sí? Y eso ayuda a nuestro país también. Bueno, vamos a subrayar eso y de igual manera, si quieren, pueden seguir leyendo. Bueno, ahora vamos con el judicial. En el judicial lo que tenemos que subrayar, a eso es un poquito más, pero es muy importante. Vamos a subrayar de donde dice Está formado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados y los jueces. Se encarga de administrar la justicia del país con base a las leyes creadas para ello. Resuelve conflictos y juzga quienes cometieron algún delito, ¿sí? Si hay alguien que robó o otro delito, quien el que se encarga es el organismo judicial. Vamos ahora a la página 149, donde seguiremos leyendo. Bueno, esto es muy importante. Acá no vamos a subrayar esto que les voy a decir, pero lo voy a leer de igual manera porque es muy importante. Dice La organización política administrativa de un país es la forma como se ordena para atender las necesidades de sus habitantes, ¿sí? Esta organización política administrativa es la que nos ayuda a nosotros a atender todas las necesidades de todos los guatemaltecos. Bueno, y con esto dice que para eso es necesario que existan tres elementos. El número uno es gobierno, ¿sí? Dice, está compuesto por las instituciones que dirigen y administran el país. Y eso lo vamos a subrayar porque es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a subrayar, está compuesto por las instituciones que dirigen y administran el país. Ahora, tenemos el otro cuadrito de Alapar que dice Población Son todas las personas que viven en el territorio, ¿sí? O sea, en el país. Entonces, vamos a subrayar población, son todas las personas que viven en el territorio. Dice ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar si nuestra piel es negrita, es morenita o es blanquita, eso no importa, ¿sí? O si somos de diferentes religiones, eso tampoco importa. Población Somos todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Bueno, y en territorio Vamos Dice Es el espacio geográfico, terrestre, marítimo y aéreo Donde se asienta el país Se delimita con fronteras políticas que son reconocidas mundialmente Quiere decir que mundialmente es que todo el mundo conoce esas fronteras, ¿sí? Sabe que ahí hay un límite que es la frontera Ahí vamos a subrayar donde dice territorio es el espacio hasta país ¿Ok? No, no hay que mandar foto No hay que mandar foto Adiós, mis amores Adiós Adiós La L La L La L La L Gracias por ver el video